Y hoy es lunes, lunes de Kitevici, lunes de alimento vegetal. Mi nombre es Bimari y como cada lunes te doy la bienvenida a este espacio, el podcast Yo Te Cocino, donde comparto contigo mi experiencia en la cocina, como madre educadora en el hogar y como mujer, que siempre tengo la cantaleta de que nosotros las nenas, las mujeres debemos comer diferente. Tenemos necesidades diferentes biológicamente, así que debemos atenderlas con amor y cariño. Hoy estoy grabando este podcast desde New York. Estoy súper contenta. Es uno de los lugares que siempre me gusta venir porque encuentro tanta gente. Es como visitar diferentes lugares en el mundo en un solo lugar. La diversidad cultural, brutal. O sea, ves una comunidad entera de judíos, así con toda su vestimenta y sus tradiciones súper marcadas. Asimismo, muchos afroamericanos con sus ropas así bien coloridas y espectaculares. Entonces, los orientales, así que es de diferente. Están los chinos con sus cosas bien de su país. Están los de Tailandia. Entonces, tú ves tanta y tanta variedad de culturas. Como te dije en un principio, es súper interesante. Este pasado domingo, te voy a contar varias cosas en este episodio de lo que he estado haciendo por acá, pero este pasado domingo fui a un lugar que se llama Prospect Park. Es un parque súper chulo y ahora mismo se ve súper nítido. Las hojas anaranjadas, amarillas, un poquito marrones. Algunas todavía quedan verdes. Estaba súper hermoso. Y ahí había un mercado como el que yo trabajé cuando estuve en el mercado del Viejo San Juan. La única diferencia es que en el mercado del Viejo San Juan están las personas con sus productos, lo que cosechan, ya sean las viandas o las hojas o cualquier cosa que cosechen, las flores y todo eso. En este caso, solamente era comida. Y había diferentes kioscos. Nosotros fuimos a uno en específico. Te voy a dejar en las notas del programa la página de la muchacha. Black, Rick and Vegan. Es una mujer afroamericana y puertorriqueña. Vegana. Un menú súper rico. Nosotros nos comimos un mofongo con unos chicharrones de jaca o de jackfruit. Espectacular. En lo que estaba la comida, porque como estaba todo fresco, hecho en el momento, picaban el plátano, nos lo freían todo fresco en el momento, pues nos fuimos a dar una vuelta por los demás kioscos. Y era tan brutal ver. De momento veías un kiosco colombiano con las arepas y todas las cosas. De momento veías uno argentino con sus parrillas, sus churrascos, sus salchichas, todas sus cosas así como bien cultural. Veías uno tailandés. Veías uno japonés. Habían comidas jamaiquinas. Había, o sea, un montón de variedad que era como que, ¿cuál es cojo? Porque en todas había opciones veganas. En este específico que nosotros fuimos, obviamente todo era vegano, lo dice el nombre. En los demás lugares era que había opción vegana. Estaban sus opciones regulares o tradicionales y había una opción vegana. Obviamente en Asia se utiliza mucho el tofu, así que la parte tailandesa, la japonesa y la parte de los chinos, pues siempre había una parte de tofu. Pero también tenían otras opciones que sustituían la carne y utilizaban este tipo de carne que se usaba así como bio meat y todo eso. Y me gustó, me gustó ver esa variedad y que incluyeran opciones para todo el mundo. Hasta opciones gluten free, sugar free, había como de todo allí. Y estuvo súper espectacular. Aparte de un rato súper agradable, hacía frío, pero pasamos súper bien los respectivos abrigos, bufanda y todo. Nos sentamos allí en el parque, nos comimos eso, hablamos un rato, la pasamos súper bien. Y luego entonces nos fuimos para acá, para la casa donde estoy quedándome. Y entonces había como un compartir familiar, había más personas. Entonces el menú, por ejemplo, de ayer era arroz con gandules, ellos hicieron un pollo asado, una ensalada bien brutal. Pues yo me comía el arroz con gandules y la ensalada. Así que no tenía que traerme una comida, no tenía que traerme algún menú especial o tenían que hacer algún menú diferente. Sino que ahí yo tenía todas mis proteínas, en el arroz con gandules, estaba todo lo que yo necesitaba. Aparte que ya había consumido el mofongo, la jaca también durante el día. Que siempre hay opciones, que no tenemos que encajonarnos en un espacio. Siempre tienen la alternativa de con lo que hay, tú te puedes nutrir y puedes comer súper rico también. Sin sentirte excluida o excluido, o a lo mejor sin que la persona que te está en mi casa, ¿verdad? Donde yo me estoy quedando es como, ¿qué te doy? ¿Qué te puedo ofrecer? Y quieren tenerme así como que bien chulo, me están atendiendo súper bien. Y yo, pues mira, yo vine para este viaje a pasarla conmigo misma. A conectar conmigo. Tanto desde Washington, sí estuve en casa de Sor Ángel y compartiendo, pero saqué mis espacios para mí. Cuando estuve en California fue donde más tiempo estuve sola y me encantó. La pasé súper bien reflexionando, acompañándome a mí, sabiendo qué me gusta, qué no me gusta, cómo me gustan las cosas y demás. Así que ha sido un viaje súper espectacular. Yo llegué aquí a New York el miércoles. El miércoles la pasé aquí bien chévere. Fui a visitar un supermercado que se llama Aldi, que no había tenido la oportunidad de conocerlo. Ahí ya tú sabes, y como sabes que me encanta ir a los supermercados, me fui de ahí por las góndolas y me compré dos o tres cositas que las vi a un súper buen precio y de buena calidad. Compré un tofu, compré un cilantro, me compré unas sparkling water, como estas las Perrier y ese tipo de, pero marca no me acuerdo qué. Así que, y me compré unas hash browns, que me encantan las hash browns, me encantan las papas, así que eso no puede faltar. El jueves por la mañana me levanté tranquilita, me bebí un cafecito, me bañé, me vestí y cogí el tren hacia la parada del Brooklyn Bridge. Este puente, que en su momento, en el 1883, cuando lo hicieron, 100 años antes que yo naciera, fue el puente colgante más largo del mundo. Y me puse a leer la historia, antes de visitarlo, en el correo electrónico, envié hoy en el newsletter, te envié hoy las diferentes cosas que estuve haciendo y te puse los enlaces de los lugares que visité, que allá puedes chequearlo, si todavía no eres parte de la lista de correo, anótate desde hoy y ese mensaje, como salió hoy mismo, pues no te va a llegar. Pero tú me escribes, Bimari, yo quiero saber, a todos los sitios que tú fuiste, anótame en la lista de correo y zúmbame el mensaje. Y yo, mira, rapidito. Sabes que me puedes escribir a kativici.gmail.com De todas formas, en las notas del programa te dejo el enlace para que puedas ser parte de la lista de correo. Ahí recibes una guía para hacer tu propia leche de almendra, súper rica. Y ya sabes que todos los lunes te va a llegar un mensajito súper nice. Pues cruzar el Brooklyn Bridge fue una meta que tenía bien intensa. Es ese momento de caminar sola, de estar conmigo, súper importante para mí. Me hizo sentir súper capaz de muchísimas cosas y me encantó la experiencia. Crucé de Brooklyn a Manhattan y después entonces me monté en otro tren. Me fui a la biblioteca pública de New York, que es súper impresionante, parece un museo. Me encantó, hasta me senté en una de las mesitas como para leerme un libro, pero en verdad estaba descansando un poco porque la caminata fue bien intensa. Luego tomé otro tren para llegar hasta el Bronx y allá me encontré con otra parte de la familia. Allá compartí con ellos, comimos, la pasamos súper bien también. Y entonces luego el sábado regresé al puente, en esta ocasión, desde Manhattan para Brooklyn. Cuando llego a Brooklyn, allá me estaba esperando mi familia. Nos fuimos a caminar y dimos un paseo por Dumbo, que es Down Under Manhattan Bridge Overpass. Eso es lo que significa, ¿verdad? No es la película, no tiene nada que ver con la película, con el elefante. Y realmente es un sitio súper chulo. Hay muchas fotos súper famosas de ese lugar. Se ve bien impresionante el puente de Manhattan ahí, dos edificios y es una cosa súper bonita. Como te dije, si estás en el newsletter vas a recibir ahí toda la información y puedes entrar a los enlaces para que tengas una idea un poco de los lugares que estuve visitando. Estuvo súper chévere. Caminamos y dimos una vuelta bien nice y entonces fuimos a un lugar, a un restaurante que se llama Verde. Y me encantó, me impresionó mucho porque la misma hoja que está en el logo de Kite Bici, no la misma, una hoja parecida, está en el restaurante. Así que yo sentí que ese era el lugar que tenía que ir a comer. Estuvo bien bueno, el lugar era hermoso dentro de los mismos edificios. Una vista súper espectacular desde, ¿verdad? Es dentro de la misma calle, en la calle Smith, ahí en Brooklyn. Dentro de la misma calle es un sitio, a mí se me pareció bastante como en el viejo San Juan, por ahí. Que unos sitios como históricos, edificios bien históricos, bien chulos. Y eso me enamoró un montón. Aparte de que la comida estaba súper súper rica. Una experiencia súper bonita, la que he estado viviendo acá en New York. Rodeada de gente bien agradable, al igual que me pasó en Washington D.C., al igual que me pasó en California y acá, ¿verdad? Pero lo más importante es que en todos esos espacios he estado conmigo. Buscándome a mí, como te he dicho ya, como te dije en el episodio anterior también. Y es bien agradable, es bien bonito tener esa conexión conmigo. Yo te invito a hacerlo en cada momento. Te digo que te conozcas, que escuches tu cuerpo y que sepas las cosas que te gustan, lo que tu cuerpo te pide también. Y me encanta yo ser el ejemplo de eso también. De decírtelo y hacerlo yo también por acá. Así que he estado pasando unos días bien chéveres. Ya el miércoles me voy. Mañana es mi última noche y voy a estar enseñándole a mi prima a hacer el colifreo rostizado. Y ella lo compró, está ready, porque en una de las conversaciones que tuvimos le conté del colifreo rostizado, que a mí me encanta esa receta. Y ella dijo, yo quiero hacerlo también. Quiero que me enseñe a hacerlo. Así que ya ella compró su colifreo y está ready. Que voy a enseñarle entonces mañana. A ver si de casualidad me conecto un ratito para compartir contigo. Pero no sé si querramos un momentito íntimo o si queremos compartirlo con las demás personas. Vamos a ver, si tú me escribes por ahí, mira, conéctate, yo quiero ver cómo lo haces, pues sería divertido verte del otro lado. Así que si es algo que te interesa, sabes que me puedes escribir aquí, kytvc.gmail.com Me puedes escribir en el DM de Instagram o a través del Messenger en Facebook. Sabes que todos los enlaces están en las notas del programa para que te mantengas conectado con Kytvc y los proyectos nuevos que tenemos por ahí. Ya mismito en Puerto Rico, desegosa de llegar, de compartir con mis nenes, de dar clases otra vez y de estar haciendo un poquito de la rutina que la tuve en pausa por un ratito. Sin embargo, era muy necesario esto que estoy haciendo por acá. Así que estoy súper contenta por eso y te espero por aquí el próximo lunes. Te envío un abrazo.